bienvenidos al chat de david vamos a hacer una puerta se le echa un rubro en esta parte de aquí esta es la pieza que se va a usar se pone aquí y esta es la pieza que se va a poner aquí y luego esta y luego se le pone el blue un poquito y luego se le pone esta tabla ok Pone boca abajo Está perfecto Se aprenta Se aprenta Se aprenta Se aprenta Se aprenta la pistola con clavito de media Y ya está Se le puede poner el pori de una vez Para tapar los agujeros Y listo Y ya está la puerta Hay que ponerle pori también acá enfrente Y ya está la puerta Ya lo que está seco Se le da una lijadita Ya está Y 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 ya no nos falta una cosa darle el acabado final que viene haciendo este rato la cabina en acabado hay que ponerse tapones y lentes y vamos a ver que pasa mucho cuidado y 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 aquí tengo una que hay que amarrarla pegarla y ya está pegada y y y y y y y y y